hola amigos hoy vamos a comprobar pequeños detalles de nuestro frasco de perfume miss dior para ver pues cómo podemos comprobar si es auténtico o falsificado de acuerdo tened en cuenta que algunos de estos detalles pueden variar en distintas épocas de fabricación de los frascos pero muchos de estos detalles también se pueden aplicar a otras versiones de los mismos perfumes de acuerdo así que atentos a verlo bueno en este caso es una versión del miss dior este es del año 2019 pero como digo podemos incluso aplicarlo a los de 2015 o del 2017 este tiene una sobrecaja en algunas ocasiones las ponen como protector para lo que es el propio perfume de aquí aquí lo estamos viendo mis dior esta es la parte de la cajita y sí que vamos a ver que tiene algunos pequeños relieves y la textura de la caja no es exactamente lisa aquí podéis oírlo tiene como una pequeña textura como de rejilla aquí abajo tiene los nombres también impresos además se puede sentir pasando el dedo el tipo de caja en distintas posiciones tiene distintas formas además que se notan el relieve puede ser importante ya que una falsificación puede ponerte un perfume prácticamente la caja en liso y ya está aquí dejé la pegatina esta es la pegatina que viene en el plástico cuando lo compras y antes de abrir el plástico esta pegatina viene en el plástico encima del todo ahí pegadita vamos a ver en la parte de debajo bueno pues el código de barra los nombres y todo eso todo eso es falsificable lo que sí que nos fijamos es que justo debajo de la parte del código de barras aquí nos encontramos a presión estaría así el lado exacto a presión cuatro dígitos de acuerdo aquí tenemos cuatro números que son los que tenemos que encontrar luego en el frasco del perfume abrimos la cajita por supuesto siempre lleva su protector aquí lo tenemos sacamos el frasco y en este caso al ser una caja un perfume rectangular cuadrado pues la caja protectora de dentro es bastante simple y lo dejamos ahí y pasamos a lo que es el frasco del perfume donde bueno vemos desde luego es un cristal muy trabajado esto de aquí tiene está hacia adentro nos fijamos desde luego no es una pegatina que podamos sacar veis yo lo intento de acuerdo y luego si nos vamos a la parte de atrás de esta pegatina muy importante porque fijaros ahí en el fondo podemos leer el madre en france o sea he hecho en francia tenemos perfumes christian dior o sea nos ponen en la parte de atrás de la pegatina que tenemos ahí está escrita vienen datos del perfume por lo cual muy importante que esto sea así de acuerdo que vosotros lo podáis ver importante también fijaros en lo que es el perfume esta parte de abajo viene completamente también decorada no es lisa sino que viene con esto que tiene aquí esto mismo de aquí está puesto en la parte baja del perfume ahora nos vamos a ir ahí mirad ahora la parte del tapón en la mayoría de los mis dior vienen con esto que es un lacito metalizado aunque bueno es como plástico duro por supuesto aquí viene el ch de christian dior y en la parte de arriba del spray también lo trae de acuerdo así podemos verlo y muy importante dónde vamos a encontrar el código porque en este caso veis que aquí no viene porque esto está decorado verdad pues nos vamos a ir a la parte de atrás y justo en la parte de atrás veis aquí a ver si consigo así veis aquí está el número puesto de una forma tan fina tan delicada pero aquí podemos ver exactamente los cuatro números que habíamos mencionado que lo encontramos aquí lo veis verdad bueno pues ese es el número que enlaza el número de fabricación del lote de este perfume buscad siempre sobre todo ese número de acuerdo en los perfumes el número de fabricación puesto que hoy en día prácticamente muchos detalles de los perfumes son perfectamente falsificables y tenemos que buscar ese dato de fabricación de esos perfumes por supuesto siempre muy importante los perfumes de dior no son baratos siempre desconfiar de las ofertas escandalosamente irremediables que dices esto es una oferta que no me lo puedo ni creer pues no te lo creas porque muchos perfumes de dior pues no están en grandísimas ofertas siempre es importante hacer nuestras compras en sitios que estén autorizados a la venta de perfumes para no equivocarnos a la hora de comprar nuestro perfume espero que estos pequeños detalles te sirvan para poder comprobar que tu perfume mis dior es auténtico un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós